Mi nombre es Teresa Sosa Guillén, soy asesor profesional de seguros y estudié licenciada en administración. Mi sueño siempre era terminar una licenciatura y las oportunidades que me dio EBC, pues el resultado es que aquí estoy. Las carreras ejecutivas son para gente que ya tenemos experiencia laboral y queremos escalar puestos o queremos cambiar nuestra vida. La gente que estamos en EBC, logramos éxitos a más corto plazo. El beneficio de una licenciatura ejecutiva te va a dar las herramientas suficientes para que en tu negocio actual, lo que estés haciendo laboralmente y familiar, te va a hacer crecer. ¿Y cómo se tiene éxito actualmente? Estudiando. ¿Y qué mejor que en la Escuela Bancaria y Comité?